Tienen el señor entrenándose en el baile, es lo bueno. Vean que a los bolsas, me encanta los cabitos, a ver si hacemos un poquito. Más juegos, no, picaditos, cebras, los niños y los papás, pero además mi papá. Hay diferentes juegos, están muy bonitos. Hay con papi de fiestas. Aquí es la pila. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que es para la recepción de fiestas, o están los carritos chocones, creo. En la zona de los papás. Estoy viendo ahí, a ver. Ah, están los carritos chocones, los juegos para más grandes, creo que. Para final súper grande. Ya están los carritos, todos para los niños, están muy bonitos. Esto es súper lindo. ¡Bien! ¡Está súper lindo. ¡Bien! ¡Bien!